Bueno, muy bien, muy buenos días, damos inicio a la actividad del programa de medicina crítica y cuidado intensivo del día de hoy. En esto de la virtualización, en donde se pierde tanto el contacto humano, una de las recomendaciones es utilizar las cámaras para que las personas por lo menos nos podamos ver, podamos interactuar de una manera más cercana. Entonces, les pido el favor a los fellow, a los residentes que interactúen, aunque muchos lo utilizan y me parece muy bien, es que utilicen sus cámaras lo más que puedan cuando estén hablando con el público. Y a la gente que nos acompaña, a los amigos que siempre nos acompañan, les pido el favor, prendan sus cámaras si es posible para interactuar cuando estén preguntando o estén dando aportes a lo que usted está discutiendo. Pero seguimos en nuestro ciclo de hipertensión pulmonar. Hoy la doctora Gina Rojas, que es internista y es fellow de nuestro programa, va a presentar un artículo muy interesante que además casualmente da, digamos que una conexión muy importante con las actividades que estamos haciendo en el hospital alma mater con respecto a la utilización de vasodilatadores selectivos pulmonares para los pacientes que están en cirugía cardíaca o con otras patologías. Al final de la presentación de Gina, no se les olvide utilizar la herramienta de levantar la mano o mandar sus preguntas por el chat para nosotros podérselas pasar allí. Gina, adelante. Muchas gracias. Entonces, bueno, el día de hoy vamos a hablar de la iloproxina inhalada en hipertensión pulmonar. Cerca de un artículo sobre el efecto de la combinación de terapia inhalada del óxido nítrico más inupros en pacientes con hipertensión pulmonar y disfunción ventricular después de cirugía. Y fue presentado en la revista del Journal de Cali Torácica Vascular Anesthesia del 2013. Lo que vamos a hablar hoy es de hipertensión pulmonar, algo de generalidades, el tratamiento, fisiopatología basado más en los grupos farmacológicos como tal, los puntos claves o diana del manejo. Hablaremos del hiloprox, de algo del estado del arte del hiloproxina inhalado, del artículo como tal y de las conclusiones. Entonces, hipertensión pulmonar ya definida según la guía del 2022 como una presión arterial media por encima de 20 milímetros con la prevalencia de aproximadamente el 1% de la población global que puede llevar y está asociada a que a mayores niveles de presión arterial media y mayores presiones de resistencia pulmonar hay mayor posibilidad de falla cardíaca derecha y obviamente mayor mortalidad asociada. Acá tenemos también las definiciones y según las características hemodinámicas que podemos evaluar en estos pacientes para definir si la hipertensión es precapilar, si es solamente asociada al ventrículo izquierdo, si es combinada precapilar y poscapilar o si está asociada al ejercicio. En la clasificación clínica pues tenemos acá los diferentes tipos que ya lo vimos la semana pasada pero quería mostrarles que independiente del tipo tenemos el potencial de tener medicamentos y drogas en los diferentes tipos para hipertensión pulmonar y de la que vamos a hablar en esta ocasión es de hipertensión pulmonar del tipo 2 asociada a enfermedad del ventrículo izquierdo la cual es la más común de los tipos que existen de hipertensión pulmonar. Si vemos algo de la fisipatología entonces recordamos que tenemos una proliferación a nivel de la íntima, un remodelado vascular, va además asociado a una hipertrofia medial y esto va a ser flexos pesiformes que van yendo cambiando la estructura del vaso como tal y además formación de trombos. Entonces lo que vamos a ver es cómo va cambiando la arteria pulmonar y cómo va empezando a ser obstrucción vasculares. Y esto a su vez va asociado a no solo cambios sobre las arterias pulmonares sino sobre la aurícula y el ventrículo derecho. ¿Por qué esto nos preocupa y nos preocupa generalmente el UCI? Porque esto va a empeorar y va a llevar a disfunción generalmente del ventrículo derecho y puede hacer cambios sobre la pared libre del ventrículo derecho, puede llevar a hipertrofia del ventrículo derecho, dilatación, cambios sobre la dilatación de la tricúspide, va a ser cambios sobre la aurícula hacia largo plazo. Pero en la parte aguda lo que más nos preocupa es que puede hacer cambios sobre el sector interventricular, sobre la función del ventrículo izquierdo y esto a su vez lo que va a llevar es a generar arritmias y a generar cambios en la perfusión a nivel global. ¿Cuál es el tratamiento que tenemos para hipertensión pulmonar? Entonces hay diferentes tipos de tratamiento, el UCI que la más común que tenemos es la tipo 2 que puede estar asociada a cardiomopatía o falla cardíaca o lo que vamos a ver en los casos o en lo que tiene que ver con el artículo a enfermedad valvular que esto va a llevar a un cambio directamente sobre la aurícula izquierda congestión, vasoconstricción, remodelamiento y generalmente disfunción del ventrículo derecho. Y precisamente pensando en eso, ¿cuáles son las posibilidades que tenemos de tratamiento? Pues acá tenemos, acá podemos ver las diferentes vías, se vemos en endotelio y vemos la vía de la endotelina 1, la vía de las prostaciclinas y la vía del ocio. Estas lo que van a ayudar es a disminuir el daño endotelial que se produce sobre el endotelio en la hipertensión pulmonar. ¿Por qué? Porque en la hipertensión pulmonar tenemos elevaciones de endotelina 1, tenemos disminución de prostaglandinas y tenemos disminución del óxido elítrico. Cuando ocurre aumento de la endotelina, pues vamos a tener aumento de la vasoconstricción y de la proliferación y si tenemos disfunción o disminución de las prostaglandinas, pues lo que vamos a tener es mayor vasoconstricción y menos vasodilatación. Y si por otro lado lo que tenemos es cambios en el óxido elítrico o disminución en la producción de óxido elítrico, pues vamos a tener mucha más vasoconstricción y producción de radicales libres. ¿Qué podemos hacer o en dónde actúan los medicamentos para evitar esto? Entonces tenemos medicamentos como el albicentano, el bucentano, el macipentano, que lo que van a hacer es actuar sobre la vía de la endotelina 1. Con la idea de aumentar la vasodilatación y disminuir la proliferación, que es lo que estamos haciendo, vamos a tener el aumento de los análogos de prostaglandinas, que es donde vamos a encontrar aquí el epoprostenol, el entreprostinil y el hidropros, que se van a aumentar y se van a pegar al receptor adecuado de IP. Y con esto lo que van a hacer es aumentar la producción de AMP cíclico y con ello mismo aumentar el avance de dilatación y la relajación, además de pegarse al calcio y con esto también hiperpolarizar la membrana. Tenemos aquí también el Celexipac y por el lado del óxido nítrico, aparte del óxido nítrico como tal, pues vamos a tener el río Ciguat, que se pega a una vía de la fosfida esterasa 5, una fosfida esterasa adicional, o los que van directamente sobre o inhibe la fosfida esterasa 5, que es el sildenafileta. Y así vamos a hablar del hiloprost. Entonces, el hiloprost hace parte de los prostanoides. Los prostanoides, aparte de lo que vimos ya en el vaso, también van a tener una acción plaquetaria y una acción sobre los repositos. Entonces, sobre los vasos, pues vamos a tener vasodilatación, vamos a tener sobre los fibroblastos al disminuir, antiproliferación, disminución de la secreción de matriz extracelular. Actúan sobre las plaquetas, y esto va a producir anticoagulación o disminución de la tromosis, aunque este efecto generalmente en los prostanoides como el hiloprost es un efecto reversible. Es un efecto que dura más o menos dos horas después de retirada la infusión. Tengo además una acción sobre los monocitos y al hacer esto, pues voy a disminuir factores de inflamación como el NF-KB, el TNF-alfa y las interleuquinas asociadas a inflamación, como la interleuquina 1 y la interleuquina 10. Voy a tener además respuestas sobre la parte de los deucocitos, disminuyendo las maquinazas, disminuyendo el oxigenítrico sintetasa, aumentando aquí y disminuyendo todo lo que tiene que ver con leucotrienos y integración de polimorfos nucleares. Aquí, perdón, son macrófagos. Y las células T, pues van a disminuir la producción del TNF-alfa, interferón e interleuquina 2. ¿Cuáles son o cuáles tenemos de análogos de prostas inclinas? Entonces, tenemos el epopostenol, el epopostenol, el trepostinil, el verapros y el hilopros. Estos que tenemos aquí son endovenosos y generalmente se dan de manera continua. El treprostinil es subcutáneo, pero también es continuo. Este que es de los más nuevos, que es el verapros y que se da oral. Y tenemos el hilopros, que es el único que es inhalado. Tenemos acá los diferentes estudios con los que se hicieron y entraron al mercado. Las dosis medias que se pueden utilizar. Miren que la dosis por kilo de hilopros es bastante baja. Y los usos que se dan, generalmente el epopostenol y el epopostenol. Lo tenemos para hipertensiones pulmonares. Acá lo veía como hipertensiones pulmonares primarias. Esto es antes de la clasificación que ya vimos. Lo tenemos también para esclerodermia y otras enfermedades autoinmunes asociadas. Y acá el hilopros también lo tenemos para esclerodermia, para enfermedad traumabólica crónica y para hipertensión pulmonar de los otros tipos. ¿Cuáles son o cómo se ha evaluado la clase funcional? Y cómo se ha mirado cómo les va los pacientes. Generalmente la prueba de oro para evaluar cómo les va los pacientes de manera crónica en hipertensión pulmonar es la prueba de caminata de seis minutos. Y con eso evalúan qué tanto dan, qué tanto pueden caminar, qué tanto mejoran. ¿Cuánto, cómo va el número de muertes? Eso es control. Y generalmente es bastante bajo. ¿Cuáles son las ventajas que tiene el hilopros? Entonces el hilopros es una molécula estable, es una molécula a la que le ha cambiado un metilo. Y eso hace que no cambie fácilmente o que no tenga que estar, no hay cambios, no hay problema si está expuesta a la luz, por ejemplo, o a los cambios mediados ambientales. Tiene la vida media, que además le confiere la vida media más larga, lo que vemos aquí anteriormente los endovenosos son vida media de minutos. Acá tenemos vida media más o menos de media hora, de 30 minutos, lo que permite que pueda hacerse aplicaciones menos seguidas o que no necesite hacerse de manera continua. Tiene efectos similares a los prostanoides endovenosos, no tiene menor calidad de atención. Actúa directamente a nivel pulmonar y por lo tanto tiene menos efectos sistémicos como el flushing, como la hipotensión arterial, comparada con los otros que puede estar. Y por eso también es uno de los que se ha dado como manejo crónico para estos pacientes con hipertensión pulmonar, porque se permite y es un poco más fácil su manejo en la vida diaria de estos pacientes. ¿Qué conocemos del implostenor? Entonces, bueno, acá tenemos lo primero de su estudio. Este es un estudio de 1995 para hablar del óxido nítrico y de donde sale para manejo. Es un screening que hacen para hipertensión pulmonar. Y lo traje pues precisamente porque es como el punto donde ingresa el óxido nítrico para el manejo. Este es un estudio que empieza a evaluar la respuesta del óxido nítrico de diferentes concentraciones. Evalúa 35 pacientes con hipertensión pulmonar y empieza a usar mezclas versus infusión de prostaciclina, estas endovenosas y el centroprostenón. Y lo que hace es mezclas a 10, a 20, a 40 partes por millón. Y empiezan a dividirlos si es un grupo respondedor, o sea, si responde a este manejo, al manejo con óxido nítrico. Si la caída en la resistencia vascular pulmonar es más del 30% del pasado. En el 95, pues tampoco teníamos la clasificación que tenemos ahora. Los criterios de inclusión son más pacientes de hipertensión pulmonar que podríamos decir que son del grupo 1 o del grupo 5, pero probablemente en este estudio tenemos otros pacientes que no alcanzan a ser evaluados por la tecnología que se tenía en esa época. Porque lo que ellos les hicieron fue ecocardiograma, radiografía de tórax y con eso descartaron si era por trombos y anquiotacto en general. Entonces descartaron si era tromopulmonar agudo o si era falla cardíaca o si era poca. Pero tenían como otras pruebas adicionales. Entonces probablemente por eso aquí tenemos un número de respondedores versus no respondedores que podrían tener que ver con los criterios de inclusión de los pacientes. Y entonces se encontraron que solamente les respondieron 13 pacientes y que de los 13 pacientes que les respondieron todos podían bajar la presión arterial pulmonar media solamente con la dosis de 10 partes por millón y con esa dosis se mantenía de manera segura. No había aumento de frecuencia cardíaca, se caía menos la presión arterial media en comparación con los depoprostenores y que se mantenía bien. Entonces esta es la dosis que vamos a usar en el estudio, la dosis de 10 partes por millón y es la dosis con la que se ha visto también que hay menos efectos adversos de lección. Entonces ¿qué hemos encontrado después o qué se encuentra después para el manejo de hipertensión pulmonar severa? Tenemos este estudio que es de el 2002 en mi vida y acá lo que intentan es evaluar qué tanto les mejoraba el perfil hemodinámico y la capacidad de ejercicio a los pacientes con hipertensión pulmonar a 12 semanas. Entonces lo que hacen es hacerles 12 repetidas durante el día hasta completar 30 microgramos día y a los otros pacientes les daban placebo. Evaluaban cómo les iba en su clase funcional y en la caminata de 6 minutos a las 4, 8 y 12 semanas y les hacían cateterismo cardíaco al ingreso al estudio y a las 12 semanas. Aquí les incluyeron a los pacientes con hipertensión pulmonar que podría parecer de grupo 1 y los de enfermedad tromobólica crónica que no fueran candidatos a 5 días. Pacientes que pudieran realizar pruebas de 6 minutos, o sea por lo menos que pudieran completar la prueba de manera inicial, pero que igual tuvieran una clase funcional deteriorada 3 o 4 y en el que en el cateterismo tuvieran una presión arterial pulmonar media por encima de 30. Excluyeron a los que usaran beta bloqueadores o hayan usado otras post-transiquinas que tuvieran una proción de cuña mayor de 15, un índice cardíaco caído, que tuvieran la prueba de capacidad vital forzada menor que el 50% o que estuvieran inestables homoginámicamente. Entonces los resultados acá lo que hicieron, estos son los cambios que se hacen, entonces acá podemos ver el grupo placebo mientras se grupó el hilos pros antes de la inhalación y después y ver cómo va cambiando, cómo mejora, por ejemplo, el grupo de hilos pros, cómo mejora el gasto cardíaco, que era algo que pues no se tenía previsto, pero mejoró, cómo disminuye, cómo disminuye aquí la saturación venosa mixta, cómo mejora, o cómo disminuye la presión arterial pulmonar, la caída y cómo se mantiene esto generalmente y cómo se ve y se mantiene a lo largo de las 12 semanas en estos pacientes. En este estudio muchos pacientes salieron, varios pacientes fueron saliendo, la mayoría de ellos había entrado en inestabilidad homoginámica, pero generalmente fue mayor en el grupo de placebo que en el grupo de hilos pros. Este es un estudio muy pequeño, realmente es un estudio, es un reporte de caso de dos pacientes, en donde a estas pacientes son dos pacientes que lo que se les hace es un día de la medida de siete días de hilos pros y siete días de tratamiento o sentado y a estas pacientes les colocan este dispositivo que permite medir la presión del ventrículo derecho, se coloca casi como marcapasos y permitía medir como les iba. Lo que es llamativo con estas pacientes es que estas pacientes ya venían recibiendo hilos pros de manera crónica por más de seis, ocho meses sin mejoría y lo que hicieron fue cambiarlas y ponerles después de esto el bosentán y lo que evidencia acá es que les va mejor no posentar que con el hilos pros que ya tenían. Entonces probablemente hace pensar que hay cierta taquifilaxia después de un tiempo con estos pacientes o evaluar la posibilidad de que los pacientes requieran más de un medicamento para el manejo de la hipertensión pulmonar en especial de manera crónica. El siguiente estudio que tenemos es el de la acta anestesiólica escandinava, es el único que tenemos que sale autorizado, controlado, que es abierto, se sabía que había tenido a cada grupo y lo que hacen aquí es evaluar cómo les va en el control de la hipertensión pulmonar arterial a los pacientes que van a reemplazo valvular mitral. Cuando el hilo pros se administra directamente en cirugía, o sea, al salir de bólogo. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Entonces, escogieron pacientes que requirieran reemplazo valvular mitral, más bomba, excluyeron a los pacientes que fuera cirugía de emergencia, enfermedad tromobólica con anticoagulación, falla hepática o renal o fibrilación auricular, que tuvieran una insuficiencia mitral grado 3 o 4, especial con prolapso, que tuvieran deterioro en la clase funcional y una presión de arteria media mayor de 25 milímetros de mercurio. Lo que hicieron, ¿qué es? Que cuando entraban a quirófano, cuando iban a salir de bólogo, a los 10 minutos de una vez, les administraban 25 microgramos de hilo pros y a los otros les colocaban .5 microgramos kilominutos de nitroglicerina. Es aleatorizado, era prospectivo y lo que hicieron fue 20 pacientes en este estudio. A los pacientes que veían que hacía que no lograban con hilo pros alcanzar el manejo, les montaban mil rinones y a los de nitroglicerina que veían que no lograban, que se ponían inestables, que la presión pulmonar aumentaba mucho, si era necesario les montaban una opción de nitroglicerina. ¿Qué encontraron? Pues que les iba mucho mejor a los pacientes con hilo pros, que bajaban mucho más rápido la presión, la resistencia vascular pulmonar indexada, esta está indexada en la superficie corporal, y que además mejoraban la fracción de inyección del metrículo derecho. Viéndonos a los diferentes tiempos, se miraban si era justo cuando lo colocaban, o al tiempo de ir ya cerrando a los 10 minutos, o al ir cerrando el tórax, o ya a la salida. Nuestro siguiente artículo, que es de los mismos autores del artículo que vamos a ver, es el uso de óxido lítrico e hilos pros para los pacientes que necesitan asistencia ventricular izquierda, y que cuando se hace la asistencia, la asistencia de asistencia ventricular izquierda, hacen disfunción del metrículo derecho. Entonces, ¿cuál era el objetivo? Evaluar los efectos hemodinámicos del hidropros y el óxido lítrico después del dispositivo, de la colocación de dispositivos de asistencia ventricular izquierda, y evaluar si era posible eliminar la necesidad de soporte mecánico del metrículo derecho en este espacio. El diseño, pues, fueron 7 pacientes con falla al ventrículo derecho posterior a la implantación de la asistencia ventricular, que fueron recogidos desde el 2003 al 2009 en el Hospital de Grecia. Lo que hicieron fue colocarles óxido lítrico e hilo pros y evaluación hemodinámica constante en varios periodos de tiempo, y medición de la velocidad anular tricuspidia antes y después de la administración de hilo pros. Entonces, ¿cómo nos hicieron? Entonces, pacientes con falla cardíaca, indicación de soporte ventricular izquierdo, que son los 19 pacientes, que algunos estaban severamente comprometidos antes de cirugía, la fracción de inyección del metrículo derecho era menor de 35, la velocidad tricuspidia anular era menor de 8, la idea es que sea mayor de 10, y o necesitaba soporte biventricular. Entonces, por eso de ahí salieron dos pacientes y quedan 17. De estos 17, 10 pacientes al salir tenían una fusión ventricular izquierda, dada por ser buena, adecuada, y tenían soportes a dosis bajas, como una vitamina menor de 10, salen a vitamina menor de 1. Entonces, por lo tanto, esos 10 pacientes no requerían, no estaban presentando falla como tal del ventrículo derecho o asociada. Entonces, por eso se quedaron estos 7, que eran pacientes en los que tocó colocar la vitamina a dosis más alta, adrenalina, la velocidad anular de custodia estaba menor de 8, y el gasto cardíaco cayó. Entonces, por eso se formaban sobre los inalados. Y acá vamos a ver los tiempos, que es para mirar. Entonces, el tiempo 1 es antes de retirarlo de bomba y antes de iniciar la inhalación. El tiempo 2 es cuando se administra el óxido nítrico, que es a los 10 a 15 minutos de empezar la administración del óxido nítrico. El tiempo 3 es evaluar 10 a 15 minutos después de terminar la dosis de hilopros. El tiempo 4 es más o menos 60 minutos después de que se inició el óxido nítrico. Y el tiempo 5 es 15 minutos después de la segunda dosis de hilopros. Entonces, tenemos dos dosis de hilopros. Y acá podemos ver, esto es para la evaluación de los datos preparatorios de los pacientes. Esta es para ver la tabla de comparación antes del tiempo 2, que es cuando se inicia el óxido nítrico y el tiempo 5, ya es cuando se hace la segunda dosis de hilopros. Y podemos ver cómo cae la resistencia vascular sistémica entre haber tenido solamente el óxido nítrico a tener en el tiempo 5 ya las dos dosis de hilopros. Cómo cae la resistencia vascular pulmonar, la presión arterial media pulmonar también. Y los otros para los datos. Y cómo, que es algo que también van a ver, ellos que ven el radio, que este es un índice para evaluar cómo está la resistencia vascular pulmonar, sobre la resistencia vascular sistémica y ver cómo efectivamente va disminuyendo el paso del tiempo y se mantiene. Entonces, ya viendo este artículo y cómo es, el protocolo es muy similar a que vamos a ver en el artículo como tal. Les recuerdo el artículo que vamos a ver y en este artículo lo que vamos a ver solo es lo mismo, óxido nítrico, pero es en pacientes que son llevados a recambio valvular. Entonces, se pregunta, ¿qué tanto cambia hemodinámicamente la combinación de hiloprose y óxido nítrico? Y en especial si son aditivos en el manejo de hipertensión pulmonar o cirugía valvular. ¿A quiénes escogieron? Pacientes con enfermedad valvular, aórtica o mitral, que tienen una fracción de inyección del ventrículo izquierdo y derecho menor de 35% y una presión de arteria pulmonar sistólica mayor de 50 milímetros. Lo hicieron en un centro en Grecia, fueron ocho pacientes, ellos lo dan como retrospectivo y es un posoperatorio de cirugía valvular que requiría la bomba. Entonces, hacen una medición prequirúrgica, los llevan a cirugía, retiran la bomba, hacen la hemodinamia más el hipotrasisofágico, ahí evalúan si el paciente tiene un TAPSE menor de 10, un índice cardíaco menor de cualquiera de estas, ya sea aumento de la presión de la arteria pulmonar, la caída del TAPSE, la caída del índice cardíaco, el aumento de las vacunas. Si presentan cualquiera de esas, entonces entra el grupo de oxido nítrico, donde empiezan infusión de 10 partes por millón y posteriormente hacen kilombros, 10 microgramos inhalados cada dos horas y hacen el seguimiento. Las medidas que vamos a ver realmente van hasta acá, que es el tiempo. Las medidas ecocardiográficas que van a evaluar ellos, entonces van a evaluar si efectivamente hay una reducción del área fraccional del ventrículo derecho, la orden 35, van a evaluar el TAPSE, que es la excursión sistólica del anillo tricuspidio y además van a evaluar cómo le va la velocidad al anillo tricuspidio. Entonces, acá están los tiempos. Este es el micronebulizador con el que se administra el INOPROS y el oxido nítrico si es con el ventilador. Entonces, en el tiempo 1 toman medidas al retiro, en tiempo 2 es a 10 a 15 minutos del el oxido nítrico, en tiempo 3 es de 10 a 15 minutos de la primera dosis del HILOPROS, tiempo 4 a 60 minutos del inicio de oxido nítrico, perdón, de la primera dosis de HILOPROS y el tiempo 5 es de 10 a 15 minutos de la segunda dosis de HILOPROS. Y en la medida 1, 2 y 5 es donde también se hace cocarbinaria. Entonces, ¿qué podemos ver? Esta es la misma tabla de tabla 1 para evaluar y ver cómo eran los diferentes pacientes, pero digamos que en resumen eran pacientes de más o menos 60 años. La mayoría iba para reemplazo albutar mitral, tenían presiones sistólicas pulmonares bastante elevadas, la mayoría por encima de 80, tenían fracción de inicio del ventrículo derecho menor de 35, el tiempo de HILOPROS fue de más de 200 minutos y el tiempo de pinza o el tiempo de clapeo aórtico de más de 140 minutos. O sea, fueron tiempos prolongados. Entonces, si vemos cuáles son los tiempos y cómo cambiar, entonces recordamos rápidamente que el tiempo 1 es al retiro, el tiempo 2 es al iniciar el oxido nítrico y el tiempo 5 es después de las dos dosis de HILOPROS. Entonces, vamos viendo cómo va disminuyendo, cómo cae rápidamente la resistencia vascular de 549 a 196. Estos datos de acá son estadísticamente significativos con P menores de 0.5. Y cómo va cambiando también, cómo aumenta la velocidad de la tricuspidia y cómo mejora también el TAPSI en los pacientes. Y cómo podemos ver los cambios para evaluar si el cambio está asociado solo al oxido nítrico o si está asociado al HILOPROS. Entonces, vemos los cambios entre P2 a P5 y vemos cómo pasa entre 65, por ejemplo, la resistencia vascular sistémica a 196, siendo estadísticamente significativo, cómo mejora la saturación que nos da de oxígeno de 48 a 66 y cómo mejora el TAPSE de 10.5 a 12.3, entre otras medidas. O sea, que hay una respuesta adecuada al tratamiento. Ellos también miden aquí diferentes radios. Este es el de resistencia vascular pulmonar sobre la resistencia vascular sistémica y cómo va cambiando el radio de la presión de arteria pulmonar media sobre la presión arterial media total. Y cómo esto va disminuyendo y se mantiene la disminución en el TAPSE. ¿Cuánto duraron los resultados? ¿Cuánto duró el tratamiento? Entonces, el óxido nítrico lo dejaron de 20 horas a 72 horas, porque de aquí está estando lentamente, el hidrógeno de 48 a 96. Los vasoactivos se retiraron entre 48 y 72 horas. Las dosis de adrenalina y dobutamina se mantuvieron bajas, no subieron de estos valores que vemos aquí. Y la estancia en UCI es entre 97, más o menos 34 horas, que es corta para posoperatoria, cirugía cardiovascular. Y la hospitalización, entre 13, más o menos dos días. ¿Cuáles son las limitaciones de este estudio? Es una muestra pequeña, no hay seguimiento posterior a la hemodinamia, o sea, solamente tenemos lo que pasó al principio, la primera y segunda dosis de ILOPROS, pero ILOPROS se sigue administrando y lo sabemos que ocurrió después. No hay un grupo control para evaluar si realmente hay cambios o no. Y la inotropía en estos casos podría ser un factor de confusión, porque no sabemos si realmente la inotropía puede estar ayudando también al manejo de la hipertensión pulmonar. Y adicionalmente, pues, estamos hablando de un paciente que venía con una válvula vitral que estaba funcionando bastante mal y que aquí llegamos y se la corregimos, o sea, que tampoco sabemos qué tanto puede estar colaborando eso también al manejo de la hipertensión pulmonar entre el mediano a largo plazo en estos pacientes. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones? Entonces, en la discusión, pues, vamos a tener entre el óxido lítrico y vamos a ver que el óxido lítrico va a mejorar la producción de óxido lítrico. Disminuye la disfunción endotelial que se ve después de la bomba extracorpórea. No es dosis dependiente, por eso preferimos usar dosis bajas. Disminuye porque el óxido lítrico a dosis altas podría encontrar a que disminuye el surfactante o por tiempos prolongados. Hace daño sobre neumocitos tipo 2, produce metaglominemia y hace rebote de hipertensión pulmonar, de lo cual sí hay ya varios estudios descritos. En cambio, el niloprosinol A tiene menores cambios sistémicos, no tiene efecto rebote, las dosis son intercaladas, o sea, no tiene que estar todo el tiempo en la administración, sino que son dosis intercaladas en el tiempo. Hace también mejoría del gasto cardíaco. Mejora la función del ventrículo derecho y lo que encontramos en este artículo y en los otros es que disminuye la presión de la arteria pulmonar media, disminuye la resistencia vascular pulmonar y indirectamente al mejorar, disminuir la precarga del ventrículo derecho, pues va a mejorar también la función del ventrículo izquierdo, disminuyendo también la presión en cuña pulmonar. Y que junto tiene efectos aditivos porque funciona sobre dos puntos diferentes en la fisiopatología y por lo tanto podrían usarse de manera combinada y segura. Para llevar a casa, entonces recordamos que la hipertensión pulmonar es una enfermedad con una prevalencia alta en un porciento. La antipodosis es la más frecuente, la que vamos a ver. Que la hipertensión pulmonar empeora desenlaces en cirugía y en pacientes en UCI. Que tenemos adicional al manejo del ventrículo izquierdo, de la falla del ventrículo izquierdo, para manejarla también tenemos otros medicamentos que nos pueden ayudar a manejar la hipertensión pulmonar en estos pacientes. Que podemos usar los fanoides inhalados en vez de los endobinosos porque tienen menos efectos sistémicos y que nos faltan evidencia de desenlaces a mediano y largo plazo, en especial con los pacientes posquirúrgicos y en UCI. Muchas gracias. Acá dejo esta, pues porque hay parte de las diapositivas que cojo de esta asociación. Entonces, ellos siempre piden que se les dé el crédito por eso. Muy bien, Gina. Excelente. Muy bien. Muy buena presentación. Vamos a ver qué opina el público. Por favor, las personas que quieran hacer preguntas, comentarios adicionales. No sé si el doctor Oscar Villada nos está acompañando. Gina, ¿él está conectado? Creo que no, 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 no lo veo por acá. Ok, bueno. A ver, abrimos entonces el debate o la respuesta a preguntas. Vamos a ver aquí. Aquí vi Ricardo Ernesto Salazar, dice que muchas gracias. Gustavo Chalarca también, que muy bien. A ver, ¿qué más hay por aquí? Excelente presentación, dice Rodolfo Zahogal. Ah, esto de Ricardo parece que era de otra charla. Bueno, entonces, a ver quién tiene preguntas. Aquí abro. Como aparentemente no hay preguntas, yo creo que de pronto podemos empezar con los fellows y sus comentarios, a ver qué preguntas tienen ellos. Arranquemos con Cristian, por ejemplo. Cristian, ¿qué idea tienes de lo que estábamos hablando en estos días, de lo que están ustedes revisando y lo que acaba de presentar Jim? Adelante, por favor, prende tu micrófono. Listo, profe. Sí, buenos días. Sí, profe. Bueno, en las revisiones que hemos hecho, el tratamiento a la hipertensión pulmonar, sobre todo el grupo 1, tener dos medicamentos siempre va a ser superior a tener un medicamento vasodilatador pulmonar. En este caso, el iluprost siempre debe ir acompañado de otro medicamento vasodilatador, ya sea un midor de la febrera o un antagonista de la endotermina 1. En ese caso, sí, digamos que la efectividad y la mejoría del test de caminato de 6 minutos se ve mejor impactado cuando tenemos dos medicamentos comparativamente al uso de uno solo de ellos. Sí, así es. Entonces, nosotros inclusive acabamos de mandar un póster en compañía con Gina, con Jairo, nuestro médico general que nos acompaña mucho en estas publicaciones, es uno de los colegas que está con nosotros en muchas ocasiones en la UCI, con el doctor Alejandro Escobar, que creo que se iba a conectar, yo no sé si a lejos se pudo conectar. Mandamos un póster al Congreso Colombiano de Cardiología con una experiencia. Ya tenemos, no estoy más o menos, cuatro pacientes en los que hemos utilizado iluprost en el paciente o en el posoperatorio inmediato o, por ejemplo, para la liberación de bomba, como fue ese paciente que mandamos en el póster al Congreso Nacional de Cardiología. Es de resaltar algo que Gina pone ahí en su presentación, es que es muy importante las micropartículas que se nebulizan con el iluprost para estar seguro de que, verdad, es un efecto adecuado sobre el alveolo, que llegue en los alveolos más pequeños para que su efecto pueda ser muy adecuado. Eso quería decir. Y con respecto a otra cosa que dijo Gina, quiero hacer énfasis en eso. Ustedes saben que yo les he recomendado mucho que cada vez que utilicen oxido nítrico, siempre deben de estar el oxido nítrico con algún tipo de vasodilatador de la misma vía, que puede ser sildenafil. Sería sildenafil iniciado por lo menos 24 horas antes para que no les haya hipertensión de rebote. ¿Quién más tiene algún comentario o alguna pregunta, Gina, sobre la experiencia que tuviste durante tu rotación y lo que has tenido de pronto ahora trabajando y lo que andas leyendo en este artículo? ¿Qué otra idea adicional te ha dejado esta experiencia? Pues considero que en los pacientes, en especial por cirugía cardiovascular, una de las cosas importantes ahí que probablemente no se mencionó, pero que hace parte de todos los estudios, es que todos esos pacientes requieren monitorización previa y monitorización secuencial con catéter de arteria pulmonar, que es la única forma de evaluar realmente qué está pasando con la presión arterial pulmonar y con ese artículo derecho. Y es la única forma objetiva que uno realmente tiene de ver si el paciente va mejorando o no. Exacto, sin duda, totalmente de acuerdo. Precisamente parte de las cosas que tú estabas hablando te dejan dudas sobre cómo la modificación de la resistencia vascular pulmonar de verdad se hizo solamente por el efecto vasodilatación selectivo que tiene el hilo profe, que tiene el óxido nítrico, también podría ser secundario a la mejora del gasto cardíaco, inclusive en el posoperatorio, por el solo hecho de que el gasto cardíaco mejore, que como está en el denominador, ya hace que las resistencias vasculares pulmonares se disminuyan, a pesar de que de pronto la presión pulmonar no haya disminuido. Pero finalmente el efecto hemodinámico más importante es que tanto el gasto derecho como el izquierdo se mejoren para, digamos que para perfundir y sostener el metabolismo general. Tienes toda la razón, la monitorización es supremamente importante. Por acá está el profesor David. Adelante, David, por favor. Hola, hola a todos. Militario en el lleno. Buena presentación. Como destacar, pues, como la importancia, pues, de tener en servicios de, pues, donde se realice cirugía cardíaca, pues, donde se manejen pacientes cardiovasculares de alta complejidad de disponer de esos medicamentos, ¿cierto? Por eso, con el trasegar, pues, de los años, el doctor Horacio y yo, pues, hemos tenido, digamos, con muchas limitantes a veces, pues, como con esa parte, pues, administrativa, pues, como para la disponibilidad, pues, del oxido nítrico, pues, de los prostanoides, y, pues, obviamente, pacientes, pues, con una falla derecha, pues, en el contexto, pues, de una hipertensión pulmonar, pues, no hay mejor alternativa, pues, que ella, pues, no debería hacer un medicamento, no debería tener tanto requeniente administrativo como para su consecución, pues, de todas maneras, pues, es la forma, digamos, apropiada de manejarlo, pues, uno no se puede poner a hacer, inventar pendejadas, o combinando, ya, pues, inodilatadores, sino que, pues, la idea es utilizar, pues, un medicamento específico para el problema. Sí, señor, de acuerdo. ¿Qué otro comentario tienen, por ejemplo, las personas que están encarretadas con este? Tenemos unos 10 minutos. A ver, arranquemos con Ricardo, que debe estar que se habla, pero no levanta la mano, no sé por qué. Adelante, rígida nos tu opinión, pues. Hola, profe. Buenos días. Gracias, Gina, por la presentación. Profe, sí, me llamo a sumar al comentario del doctor David López y muchas veces no tenemos la disponibilidad de los medicamentos por alguna u otra razón y a veces nos vemos obligados a luto físicamente de inodilatadores y entonces empezamos a un poco a utilizar otros medicamentos para el tratamiento de esta enfermedad que tiene un tratamiento propio. Entonces, sí, pues, no hemos estado tan expuestos a la realización o digamos al uso de estos medicamentos. Yo quería preguntarle a Gina si ella encontró algo respecto del costo y si, como tiene su propio micro nebulizador, si eso incluye en el manejo porque hemos visto ya que comercialmente existen otros micro nebulizadores para poder utilizar el medicamento. Sí. Sí. Sobre el costo, no. Hay, pues, en los artículos, pues, referencia en el que ellos usaron, que traje ahí, en los diferentes artículos, pues, los micro nebulizadores que usan para eso, pero no es un micro nebulizador específico para el LOPROS. Ellos, este micro nebulizador es un micro nebulizador para pacientes que están con ventilación mecánica y uso de inhaladores. O sea, no es un, no es un artefacto especial o específico para el LOPROS. Solamente es que tenga más o menos de cinco partes, menos de cinco milímetros las partículas. Sí, así es. Ahora, el nebulizador específico para el LOPROS, pues, como para que quede claro ahí en el público, es un nebulizador que entrega al laboratorio cada paciente, el paciente se lo lleva para la casa porque se utiliza específicamente para el manejo ambulatorio. Hay un nebulizador que ellos recomiendan que es de fabricación europea que se le conecta al ventilador. Ese nebulizador no se consigue en Colombia. Este, aunque no lo, no lo, no lo construye Bayer, sí es la, el nebulizador recomendado por parte de ellos para conectarlo al ventilador en el caso de que uno lo necesite en su UCI o que lo necesiten en el quirófano. Pero estos nebulizadores como el que mostró Gina en la foto y el que estamos nosotros utilizando, perdón, acá en el, en el hospital Alma Mater, son nebulizadores que hacen una partícula del mismo tamaño que el nebulizador recomendado por Bayer para el LOPROS. Incluso en el inserto del medicamento ustedes ahí en el, en la página web, en el internet pueden conseguir exactamente cuánto es la recomendación del tamaño de la molécula nebulizada que recomienda el laboratorio y el que nosotros conseguimos, eso lo consiguió el grupo de terapia respiratoria de aquí, hay que, hay que reconocerles eso, el tamaño es exactamente igual y por eso lo estamos utilizando nosotros con relativa confianza mientras podemos conseguir el oxígeno. pero sí, sí es cierto que la, digamos que no hay un estudio de costos porque por ejemplo como el nebulizador que estamos nosotros utilizando que también tiene una máquina que se conecta como lo utilizaron en el quirófano lo seguimos utilizando nosotros en la UCI y da una partícula del mismo tamaño recomendado por Bayer que es el fabricante del medicamento. Aquí está Escobar, yo creo que este es el doctor Alejandro. Adelante, por favor, Alejo. Bueno, no, felicitarlos por este espacio Bellina, muy buena presentación. Lo primero es que pues para los CELO y otras personas en formación tiene que dar claridad que no todo paciente de cirugía cardíaca con hipertensión pulmonar pues necesita estos métodos de manejo de la hipertensión pulmonar debido a que los altos costos de esto y la buena respuesta que tienen en el post-pulógico pues no ameritaría que todos los pacientes pensáramos en estas opciones. Sin embargo, es importante tener claridad de cuáles serían como los parámetros para uno pensar en estas opciones porque muchas veces tienen que ser solicitados por parte del hospital o del personal que va a estar a cargo para que estén pues para tener la disposición de estos medicamentos en la unidad de clave intensivo. Entonces, mi pregunta para Guina es ¿cuál es la cifra mágica para uno decir vamos a ponerle a este paciente este tipo de medicamentos? ¿Tenemos una cifra de presión pulmonar? ¿Tenemos un TAPSE o una disfunción ventricular derecha que nos oriente a pensar en esto? ¿O en qué pacientes específicamente pudiera uno pensar en el post-quirúrgico o el manejo con este tipo de medicamentos? Gracias. Gracias. Hola, los estudios en lo que hicieron fue pacientes que después de salir de bomba o a la salida de bomba eran pacientes que presentaban por ecocardiografía y por catéter de arteria pulmonar que presentaban generalmente presiones arteriales históricas mayores de 50 o que el índice cardíaco seguía caído a pesar de que todo salía en manejo con adrenalina y dobuta a dosis medias o sea adrenalina no más de 0.08 y dobuta no más de 10 entonces si veía que se pasaban de ahí si veía que la presión arterial sistórica pulmonar estaba por encima de 50 si veía que la velocidad anular de tuspidia estaba por debajo de 8 o que el TAPSE estaba por debajo de 16 por debajo de 10 eran pacientes para iniciarle y no es colocarle y administrarle ya sea oxido líptico oxido líptico más y lo que como parte de manejo para la hipertensión pulmonar perfecto pero esa es una decisión intra quirúrgica que puede ser una una evolución de un paciente inesperada digamos así yo quisiera saber si hay algún parámetro pre quirúrgico si uno diga no es que este paciente tiene una presión casi sistémica o 70 de sistólica pulmonar no sé porque lo que vemos es que nosotros traemos mucha gente a cirugía con 55 o 60 de presión pulmonar y todos o muchos de ellos evolucionan bien con el solo manejo inotrópico entonces el hecho de tener 55 o 60 de pulmonar no significaría que tuyéramos que poner hiloproso o oxido nítrico en el estudio profeto tenían presiones arteriales sistólicas pulmonares por encima de 80 pre quirúrgicas entonces tenían presiones muy muy altas y adicional a eso tenían ya caída la fracción ventricular tanto derecha como izquierda por ecografía entonces podría ser eso un parámetro que podríamos mirar de acuerdo yo creo que pensar en que uno tenga una presión pulmonar por encima de 70 y una disfunción ventricular derecha con un TAPSE reducido pues pudiera hacer pensar en eso y pensar en tener la disponibilidad de este recurso sería importante desde el pre quirúrgico porque como les digo conseguirlo en el momento en que uno está saliendo de bomba es muy difícil si no hay la disponibilidad permanente en un hospital sí totalmente de acuerdo yo creo que alejo la combinación de establecer cuánto es la presión pulmonar previa y combate también en cómo está la función del ventrículo derecho uno puede predecir calcular ahí de manera grosera cómo va a ser la respuesta del ventrículo a la salida de bomba y creo que así fue que decidimos sobre esa señora de la paciente esa paciente que se mandó al congreso creo que eso puede establecer a que por lo menos haya en el quirófano el óxido nítrico o ahí lo probó si que mantengamos en la UCI de tal manera que si hace una hipertensión severa o una falla derecha severa la salida de la bomba lo podamos seguir utilizando en la UCI y estemos todos como organizados en el mismo rol creo que eso sería la indicación bueno se nos terminó el tiempo muchísimas gracias gracias al doctor Alejandro por acompañarnos espero que creo que antes de terminar le voy a dar la palabra David que acaba de alzar la mano otra vez le decía que gracias al doctor Escobar veo que nos están acompañando varias personas que no reconozco los nombres con este ciclo de hipertensión pulmonar que acuérdense que va a durar todo febrero y al final de febrero tenemos una invitada especial una de las autoras de las guías europeas de hipertensión pulmonar que son las guías más modernas para cerrar entonces David adelante y cierra la reunión por favor si no como en sintonía pues que lo plantea pues Alejo pues que es muy importante pues de todas maneras también pues estamos en una dinámica que no podemos abusar pues como de los recursos pero de todas maneras yo creo que digamos la decisión pues como utilizar pues esos medicamentos pues va en sintonía pues con digamos los hallazgos ecocardiográficos digamos de disfunción pues ventricular derecha digamos alerten digamos de una manera pues antepongan pues como la posibilidad pues de de requerir pues como vasodilatadores y no tenerle miedo digamos al catéter de arteria pulmonar pues si digamos hay alguna duda pues nosotros yo me crié pues utilizando pues el catéter de arteria pulmonar pues en todos los pacientes de cirugía cardio pues ya digamos que pues la dinámica ha cambiado y no es necesario para todos pero pues digamos ante la duda pues no no tenerle miedo pues digamos si un paciente con una disfunción derecha con presiones pulmonares elevadas en la ecocardiografía pongámosle su catéter de arteria pulmonar y es su objetivo pues como la decisión y obviamente pues va a permitir pues titular pues de una manera óptima pues toda la terapia de asoilatadora pulmonar sí señor de acuerdo incluso David pues y los pelos están invitados también y obviamente los intensivistas vamos ya habíamos hablado con el doctor Escobar vamos a hacer una revisión y una actualización de las guías del perioperatorio que tenemos en la institución y ese yo creo que es un escenario muy adecuado para hablar de estas cosas también muchísimas gracias a todos pues por acompañarnos nos vemos el próximo jueves en las actividades del programa de medicina crítica y cuidado intensivo un feliz día para todos muchas gracias